Buenos días, soy Juan Castilforte, responsable de la división de consumo de Linksys, división de Cisco Systems, y queremos hoy presentaros las últimas novedades en cuanto a el nuevo producto de Home Networking con los nuevos diseños de los nuevos rutas N de alta prestación y las nuevas soluciones multimedia, en este caso haciendo el foco en una solución de porfug de producto Media Center como extensión de la solución de Microsoft. Es una realidad en el mercado español por hoy que todo usuario final tiene en su PC ya descargados en sus dispositivos USB, en sus dispositivos de almacenamiento en el de robar, cantidad de contenidos multimedia. Y es una realidad también que todos estos contenidos los quieren disfrutar no en su pequeña pantalla, sino realmente en un entorno mucho más amigable como el salón de casa, con gran pantalla de alta resolución. Lo que queremos hoy representaros es todos estos contenidos que hoy ya tenemos almacenados en el PC a través de la red con ese router N de nueva generación de Linksys, como mediante esta interfaz de Windows Media Center poderlos disfrutar en la gran pantalla. Entonces, bueno, queremos enseñaros un poco los menús. Básicamente hay, pues la verdad es que hay un montón de prestaciones nuevas y lo que se busca es mejorar la experiencia de usuario. Por ejemplo, hay una realidad en la cual con sencillas sintonizadoras de DT, USB para el PC, podemos disfrutar igualmente de esa televisión vivo en nuestra gran pantalla. Esto podría ser un ejemplo. Ahora mismo está conectándose hacia el PC para reproducir la televisión. Esto señal que está llegando directamente al PC, a través del Media Center, enviado por la red, se está enviando a la televisión. Esto señal que está grabando esta misma señal en el PC para poder grabar la televisión de DT, que no resulta sencillo de descubrir, porque casi siempre... Quizás no va a ser. Con esta señal que se enviando a DT. Entonces, a través de la expresión del Media Center, se puede empezar a hacer cosas tan sencillas como, por ejemplo, grabar. Y ahora, automáticamente, ya está grabando esta misma señal en el PC para poderla reproducir con la televisión. ¿Vale? Empezaría a grabar en este instante. Algo muy importante, y es, para todos los grandes emisionados a las series, poder grabar ya no sólo un evento que está sucediendo hoy, en esta misma instante, sino poder programar la grabación de todo ese evento a lo largo del tiempo, un segundo día de programación. Como veis, siempre se puede dejar de fondo la pantalla, cubriendo el menú, siempre tenemos las funciones disponibles. Como veis, siempre se puede dejar de fondo la pantalla, cubriendo el menú, siempre tenemos las funciones disponibles. En este caso, tenemos aquí un botón de contenido, que es el que está almacenado en ese PC, y vamos a reproducirlo. En este caso, hemos elegido contenido de alta definición, para que realmente se pueda ver el alto formato de resultados. Esto, por ejemplo, sería lo que se va a producir ahora, es una reproducción de un contenido multimedia en la definición. Una vez más, está almacenado en el PC, a través de la red, se envía al extensor de media center para poderlo visualizar. La calidad de imágenes es espectacular. Si vamos al menú principal, hay otra de las grandes aficiones del usuario final, del usuario doméstico español, es coleccionar un montón de contenidos de imágenes. De imágenes, cada uno vamos con nuestra cámara digital a hacer fotos de viajes y resúmenes que hemos escrito. Entonces, todo esto, una vez más, queda almacenado en el torno del PC, y bueno, estos son ejemplos de imágenes, que podrían ser pues pasajes o cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces, automáticamente, podemos empezar una presentación de esas imágenes que se van rotando en la pantalla y se van animando, ¿no? Yo creo que hay un gran avance en este sentido, y es cuando juntamos a la familia para disfrutarlo, los amigos, para disfrutar de estos contenidos, una vez más, el entorno donde nos gustaría realmente hacerlo es en el salón de casa, en la gran sala, que es donde tenemos todo, ¿no? Ese home cinema, ese equipo, ahí citamos, ¿no? Entonces, hay un gran valor añadido, y ya enlazamos con la parte también de gran interés, que es la parte de música. En este caso, por ejemplo, podemos reproducir una canción, o toda una lista de canciones, con una ventaja muy, muy, muy interesante, y es, podemos incluso ir almacenando ya las queraturas de los discos, los front de los discos, para disfrutarlo mucho más. Entonces, en este caso, esto sería una reproducción tipo, ¿no? ¿Vale? Está mostrando toda la información, y tienes un montón de opciones para repetir, para el navegatorio, para todos. Lo fundamental de la cualquier presentación de las nuevas imágenes de carácter partidas con los demás, que es lo más éxitos, es poder mezclarlos. Pues ahora, empezamos a mezclar fotos, margen, con movimientos. La experiencia de un sueño de que hagan todo esto, es mucho bailar. ¡Vamos! 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 Recordáis lo que comentábamos antes en cuanto a la televisión, por ejemplo, esto sería una colección de video grabados, vale, aquí estoy viendo, para ponerle PSI, de video musicales, de cualquier tipo, ¿vale? Pues ahí, ahí conto atención, ¿vale? Entonces, poneros un ejemplo, esto sería una programada, una relación programada, de todos los eventos de PSI, ¿vale? Por ejemplo, entonces te va grabando con ese mismo capítulo o ese mismo bloque, y quedará disponible para reproducirlo en cualquier momento. Esto sería un ejemplo. Ahí influye mucho, por supuesto, la calidad de la señal de la reflexión de antena, ¿no? Pero en este caso, vamos a ver, ¿cómo empezaba? Los boletines de noticias no son solo internet. Es una emisión grabada, de la emisión de anoche de... Entonces, el mensaje fundamental es, todos los contenidos de multimedia que ya hoy tenemos en el PC, o en nuestro dispositivo de almacenamiento externo, poder disfrutarlos en la gran sala, en la gran pantalla, y siempre a través de la red.